Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les voy a dar mi razón de por qué para esta nueva temporada 2023 de la Fórmula 1 estoy apostando ni más ni menos que por el actual monarca, o sea el piloto holandés Max Verstappen y bueno, como todos sabemos la nueva temporada 2023 de Fórmula 1 empezará el 5 de marzo precisamente en el circuito de Bahrein o sea en el mismo lugar donde también será una semana después, una semana antes quiero decir, las pruebas de pretemporada y bueno, además como pueden ver aquí, aquí estoy exhibiendo todos mis productos relacionados con el piloto neilandés que como yo ya les dije, hoy en día es el actual campeón mundial de la Fórmula 1 y bueno bueno, podemos ver aquí, bueno podemos ver aquí este es su jockey de su época, o sea de su época de cuando usaba el número 33 bueno ahí pueden ver claramente el número 33 del piloto neilandés, el que usó hasta el año 2021 después cuando salió campeón y bueno, podemos ver que ahí dice Aston Martin Red Bull Racing que es obviamente, bueno, esta de la época en que Max Verstappen, o sea de la época en que el equipo Red Bull Racing tenía como patrocinador de título precisamente a esta marca automotriz especialista en coches de lujo y deportivo y bueno, bueno y esta es, bueno esta es precisamente de cuando, si no me equivoco, creo que esta del año 2022 precisamente, sí, en realidad esta es de la temporada 2022 después de salir, después de que saliera campeón mundial un año antes podemos ver ahí, podemos ver ahí la gorra con el número 1 bueno, y podemos ver ahí claramente el logo del equipo Red Bull, Red Bull Racing podemos ver aquí precisamente, este es un dibujo precisamente del toro rojo gigante que aparece precisamente, que aparece precisamente en el Red Bull Racing que es el circuito que está como la sede oficial del Gran Premio el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y bueno y podemos ver también, podemos ver también que acá tiene los logos de Carnex en ambos costados, bueno y acá lo mismo, también tiene el logo de Carnex en ambos costados y es un patrocinador, es el patrocinador personal de Max Verstappen es el patrocinador personal de Max Verstappen y además eso es una empresa de vehículos de alquiler precisamente holandesa igual que él y bueno bueno y acá podemos ver un póster del Gran Premio Japón de la reciente temporada 2022 de cuando él salió campeón mundial precisamente como ustedes pueden ver ahí con un cartel de Pits donde dice Max World Champion 2022 y bueno y acá podemos ver este precisamente un Fórmula 1 de la marca Burago este es precisamente el, ahí dice, ahí dice claramente debajo del logo de Burago en el, en lo que es la base del chasis RB13 o sea de la temporada 2017 este de antes de que se implemente, de un año antes de que se implementara el famoso Halo que como sabemos se implementó se implementa a partir de la temporada 2018 Fórmula 1 y a partir de ese año también de todas las categorías de la FIA de monoplazas esto para proteger la cabeza del piloto en caso de accidente y esto como sabemos se implementó luego del accidente fatal de Jules Fianchi precisamente y bueno, en 2014 y bueno y también, bueno, también decirles que ¿por qué estoy apostando por Max Verstappen? bueno, bueno más que nada porque aparte de que es el campeón mundial este año aparte de que es el campeón mundial defensor este año también decirles que si gana el campeonato al final de esta temporada 2023 sería ya su tercer campeonato sería ya el cuarto en la era moderna la Fórmula 1 que lo logra esto detrás de Michael Schumacher también Sebastián Betel y Luis Hamilton también sería también igualaría a otras leyendas como Ayrton Senna a Nicky Lauda así como también Jack Stewart Jack Brabant y por supuesto a su suegro sea Nelson Piquet y bueno así que yo le deseo mucha suerte a Verstappen para que logre su para que logre su tercer título en esta temporada 2022 Fórmula 1 y bueno y también espero que y también espero que de aquí al año 2028 pueda al menos llegar a los 7 títulos y que sea así el segundo en igualar a mi favorito de toda la historia la Fórmula 1 me refiero al alemán Michael Schumacher y bueno más conocido como Chumi y bueno y ese ha sido mi video de esta razón de por qué apoyo a Max Verstappen y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao